Buenas, buenas, Cande, Coti, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien. ¿Qué se siente trabajar juntos? No sé si es el primer proyecto que hacen juntos. Trabajamos en el estudio, otro tipo de laburo. Por ahí menos expuesto, más para nosotros. Pero ahora es la primera vez, y la primera vez también, para hacer tele. ¿Qué tres cualidades tiene que tener el artista como para levantarse, tocar el botón y arrancar a Carlos? Yo creo que es un tema de... De feeling, ¿no? Sí, del feeling que te transmita. La emoción y, qué sé yo, el compromiso es importante y creo que eso. Igual está bueno porque no elegimos nosotros, digamos, a Edo, quién sigue, quién no sigue. Es un jurado más popular, más democrático. Son 100 artistas de gente que laburó en la música desde siempre. Ahora yo quiero saber, de las 100 celebridades internacionales, ¿a cuántos conocían más o menos? Yo conozco a mucha gente de acá, del ambiente de la música, músicos, fronteores, cantantes, está lesbe, cantantes de Caligari, por ejemplo, está el polaco Wendroski. Gracias chicos, gracias. Gracias.